El combate contra el robo de hidrocarburos y la seguridad durante el desarrollo del proceso electoral del 2015 fueron temas que se discutieron la noche de ayer en la reunión regional de seguridad pública federal de la zona de occidente celebrada en el municipio de Puerto Vallarta y en la que participó el gabinete de seguridad del gobierno federal. Vimos el que todos somos coadyuvantes del órgano electoral para que el proceso se desarrolle en el marco de la libertad de los individuos de elegir a sus próximos gobernantes. Aquí hemos todos manifestado que así lo vamos a hacer, que vamos a apoyar al Instituto Nacional Electoral para que esto suceda. Seguimos con el compromiso, por otra parte, de no permitir que se politice el tema de seguridad. En el tema de las elecciones, los gobernadores y las autoridades federales manifestaron que darán apoyo al Instituto Nacional Electoral durante el proceso electoral de este año. El secretario de Gobernación refirió que no se permitirá que se politice el tema de seguridad. Posteriormente, el comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido García, dio a conocer la detención de Víctor Hugo Aguirre Grasón, líder del cártel independiente de Acapulco, una de las 122 personas más buscadas en el país. Este se sumó a las detenciones recientes de Omar Treviño Morales, el Z42, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Nosotros nunca hemos dicho que ahí termina y que ahí queda solucionado todo el tema de seguridad. Eso, por supuesto, que no lo hemos dicho y por supuesto que no tendría ni ningún sustento ni sería apegado a la realidad. Lo que sí sabemos es que le estamos dando golpes duro a la delincuencia organizada. Milenio Noticias.